Ay, súper emocionada, muy emocionada de estar aquí, de salir también un poquito. Gabriel Soto e Irina Baeva ya se encuentran realizando los preparativos. Para su boda, que supuestamente se celebrará a mediados del 2022, ambos actores viajaron en estos días a España para que Irina se pudiese probar el vestido con el cual llegará al altar. Recientemente ambos actores fueron vistos en el desfile de la nueva colección de Pronovias. Esto sucedió durante el Barcelona Bridal Fashion Week. Irina Baeva, por supuesto, derrochaba su impresionante belleza a su paso por la alfombra roja del evento. A ella la vimos utilizar un precioso vestido color rosa pastel, acompañada de su guapísimo prometido. Irina Baeva, de 29 años de edad, le dijo a varios medios de comunicación que ella ya conocía la famosa firma de moda nopcial española Pronovias. Por esto aseguró que ellos confeccionarán su vestido de novia. Para ese día tan importante, Gabriel Soto e Irina Baeva tenían más de dos años de relación. Cuando Gabriel le propuso matrimonio a Irina, el 25 de octubre del 2020, durante una preciosa cena llena de velas y pétalos de rosa en una paradisiaca playa de Huatulco, Oaxaca, Irina le dijo si aceptó a Gabriel Soto. Es importante mencionar que la fecha para esta esperadísima boda ha permanecido incierta. De hecho, hay muchísimos rumores que a la fecha aseguran que esa boda realmente nunca se concretará. Primero fue por toda la situación actual con la enfermedad mundial, los compromisos laborales de ambos actores, y a esto también le sumamos, los contratiempos que existen entre Ucrania y Rusia. Recordemos que Irina Baeva es una actriz ruta. A pesar de eso, los enamorados han mencionado que ellos están cada vez más cerca de llegar al altar. A pesar de que a la fecha todavía existen muchísimas personas que no soportan a Irina Baeva por lo sucedido con Gabriel Soto y Geraldine Bazán, lo cierto es que esta actriz es un referente de la moda. En noviembre del 2021, Irina apareció en la portada de la revista Hola México Vestido de Novia. Ella platicó un poco acerca del tema de su matrimonio con Gabriel Soto, asegurando que ya están preparando muchas cosas para el gran evento. Irina y Gabriel han trabajado juntos en varias producciones como Vino el amor, soltero con hijas y amor dividido. Ambos han asegurado en múltiples ocasiones que son tal para cual almas gemelas y de que la boda se va a realizar con o sin tantos peros. Ellos de que llegan al altar, claro que llegan. Pero por supuesto también tenía que haber algún contratiempo legal. Y es que recordemos que Gabriel Soto sí se casó con Geraldine Bazán, por lo que muchas personas aseguraban que Irina no se podía casar por la iglesia con Gabriel Soto, a menos que fueran al Vaticano y solicitaran que se anule el matrimonio de Gabriel y Geraldine, algo que suena bastante complicado, porque no es como que un proceso de dos, tres días. Además, si nos adentramos un poco en el tema religioso, no muchas personas estarán de acuerdo en que Gabriel ahora se case con la tercera en discordia, y la que han asegurado fue la responsable de la separación entre Gabriel y Geraldine. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.